Y esas declaraciones que usted acaba de ver son de un experto de Estados Unidos que afirma que todavía el gobierno de ese país nos oculta información sobre vida extraterrestre. Más adelante vamos a hablar de los hombres de negro, informes oficiales, pero vamos a partir con los avistamientos del 2018. Buenas noches chicos, ¿cómo están? Buenas noches queridas, ¿cómo a todos? Corregir que los avistamientos que vamos a ver ahora y que vamos a compartir con todos ustedes son del 2019. Del primer trimestre del 2019. Ahora, requito. Exacto. Ahora, ¿por qué? Porque hay que entender que este año, como lo hemos venido anunciando desde hace algunos meses, podría ser el manifiesto definitivo respecto a lo que el inconsciente colectivo, vale decir, quienes vivimos en este planeta, tenemos como puntos de vista distintos respecto al tema ufológico. Ya hemos hablado de que quizás a finales del mes de julio, Alejandro Juni incluso ha hecho referencia a aquel momento que antes Chico Javier ya lo mencionaba, podría haber un contacto o algún tipo de avistamiento masivo tan importante que va a haber un antes y un después en esta materia ufológica. Así es. Queremos revisar algunos de sus más importantes videos. California, nos vamos a fines de enero del año 2019. Atención a lo que se vio en estas costas de este estado norteamericano. Atención. A ver. ¿Están viendo este video? Como les decía, en la Ocina del Pacífico, cuando este hombre se percata que con absoluta claridad... Ok, hasta ahí es donde llega el zoom, lo mismo dice. Está dándolo con el teléfono. Estado, absolutamente, ha estado un poco más de 15 minutos, este objeto bastante gigantesco. Podría ser un dirigible. Excelente. Buen punto. El de Amazon. Porque es lo que claramente se piensa al comienzo hasta que comienza a virar y el compartimiento, dada su forma tan particular, queda claro que un dirigible por ningún motivo es. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no es un dirigible? Se lo explico de inmediato. Porque finalmente, todas las pruebas de videos que se hicieron, eso emitía un sistema de calor que rodeaba todo el objeto. Segundo, un dirigible funciona prácticamente igual que un globo. Y un globo se mantiene al aire, digamos, por la cantidad de aire caliente que percibe en su interior. Y necesita una cabina, necesita un modo de propulsión que tiene que ver con pequeñas hélices. El objeto es completamente liso, de la misma dimensión que un dirigible, pero absolutamente sin ningún tipo de ventanillas, logo, la función de un dirigible es que sea una pancarta publicitaria. Al no ser esto un medio de transporte como en la Segunda Guerra Mundial, es un sin razón de ser. No puede ser algo que sirva para algo, a menos que entendamos que es un objeto volador no identificado. pareciera, perdón, que el objeto que estamos viendo en el video tiene algún interés en esa zona específica, porque, por lo general, cuando vemos distintas imágenes, es el cielo, alguien que lo ve, pero acá pareciera que hay un interés específico en esa zona, que no tengo idea qué parte de California será o respecto a qué parte... Por la cantidad de tiempo que se queda ahí, da la impresión de que Lama tiene absolutamente toda la razón. O sea, ¿a poco le está importando de que pueda ser visto por todas las personas que viven en las cercanías de la costa? Además, está bajo. Muy bajo. Está relativamente bajo. Y la diferencia de los otros que hemos visto, perdón un segundo, Carla, que se mueven con mucha vertiginidad, vertiginosidad, está como flotando, bastante estable, en su movimiento, y como bien dice Lama, muy bajo de la tierra. Eso yo creo que debe ser una señal de que un OVNI, que es lo que hemos hablado tanto acá, de los objetos submarinos no identificados, me da la sensación que cuando se paran así como en la línea del horizonte que uno los ve, es porque se van a meter debajo del mar, donde también hemos hablado que habría bases extraterrestres, donde ocurren ciertas cosas que no pueden verse a vista y paciencia de todos los seres humanos. Bueno, hay que tomar en consideración que efectivamente, y eso es algo que está muy comprobado, que hemos explorado más el universo que el propio océano. Eso es absolutamente cierto. O sea, el fondo del océano, tenemos un misterio ahí por resolver que no comprendemos, y desde esa perspectiva, la idea, obviamente, de estos, de estos, ¿cómo se llama? Por así decirlo, asentamientos OSNIs, claro, podrían sostenerse. Claro, ahora me contradigo en lo que acabo de decir, porque efectivamente, el objeto no tiene movimiento, está como flotando, y además, él mismo, no tiene sistema de repulsión, no tiene hélice, no tiene nada. Exactamente, y la persona que está hablando dice, primero, no sé qué es, puede ser un dirigible, después dice, no, no es un dirigible, y él tiene una visión mucho más cercana que la que nosotros podemos tener a través de las imágenes. Es verdad, ¿con quién nos estamos enfrentando ahí? La imagen que usted está viendo es un objeto de color opaco, negro, oscuro, para que usted entienda, se parece como una piedra pulida, alargada, no tanto, como suelen ser las formas que tienen los característicos ovnis tipo cigarro, que son evidentemente mucho más largos, digamos, que ancho, digamos que este es un poco más equitativo. Es muy común dirigible, eso hace la... Pero sin embargo, es redondeado, o sea, tiene una estructura de un pequeño puro, por así decirlo, que es característico de estos diseños de ovnis. Perdón, pero voy a pegarle el pelo en la sopa. Maestro, por favor. Puede ser, porque sabéis lo que pasa, yo pienso que si uno ve, ¿Lindenburg se llamaba el dirigible famoso o el que se quemó en el que cayó? ¿Hinderburg? Hinderburg. Si yo lo veo a tanta distancia, puede ser que se pierda una cabina pensando en una cuestión publicitaria. ¿Cómo se comprobó que no era un dirigible? Maravilloso, maestro, su pregunta es súper, súper atingente. ¿Qué es lo que sucede? Las personas que toman estos videos, sobre todo corporaciones que hacen estudios de una cantidad de registro enorme que existe en los distintos países del planeta, se llama una de ellas MUFON. MUFON ya tiene software que de inmediato pasan una primera barrera, un primer filtro. Y lo que hacen es acercar, pixelear al máximo el objeto para ver cuán pulido, cuán redondo es o cuántos otros detalles tiene que habría que interpretar si son cabinas, hélices, por ende no había cabina, digamos. No las tiene. Es un objeto completamente liso cuyo sistema de mantenerse el aire es completamente desconocido. Y hablas de lo del calor también, la energía. Exactamente, emitida calor. Además, súmale, perdón, si era de publicidad el peor publicista porque pareciera que donde está volando el dirigible no hay nada. Entonces, yo creo que ahí también habría que sacarlo por ese lado. Oye, y les quiero contar que en Toronto, en Canadá, además, se avistó un ovni que yo nunca vi, bueno, es muy raro que no lo haya escuchado, pero ya escuché el cigarro, el... el... Soy de a poco, a ver, cuéntanos. Bueno, esto que sorprende mucho por su denominación y que alguna vez lo llevamos en los distintos tipos de... Muy ochentero, por lo demás. ¿Por qué? Porque parece una bola de onda disca, esta bola con múltiples colores, como decía, esto fue visto en Toronto, Canadá, y el registro es el siguiente, estamos revisando algunos de los últimos registros en lo que va en 2019. Es una... es una bola de... Total, mira, Exactamente, sí, bueno, estamos viendo... Oye, es precioso en todo caso. Mira. Mira, esto es importante lo que hace, le quita el zoom, esto, lo repito, está el cansancio, para... es importante, porque si yo eso lo grabo contra un cielo oscuro, no sé cuál es la distancia, no sé cuál es el tamaño, y cuando yo muestro en las casas, los expertos pueden hacer los respectivos cálculos a saber a qué distancia debiera estar en relación a cómo lo enfoca el lente del teléfono y por lo tanto cuáles debieran ser sus dimensiones aproximadamente. un buen dato ese para la gente, sobre todo nosotros que hemos hecho llamados a la gente que nos mande imágenes, que ve, que haga este tipo de cosas, que aprenda este tipo de detalles graves hasta el final, aunque nunca va a estar 20 minutos detenido ahí, serán 10 minutos cuando mucho, y a veces salen pum, disparados, y esa es la parte que gusta de hacer el nuevo traveso. La persona que está grabando dice, pareciera como va a poner en el árbol, me imagino que es un árbol de la vida. Ahora, tengo una duda, se ven diferentes estructuras formando un todo, por lo que uno podría llegar a pensar que son varios ovnis chiquititos. Absolutamente, porque a veces se ponen como una especie de colmena, como enjambre, eso no es casual. Hay algunos, al parecer, tripulantes de estos objetos, según lo que han hecho los testimonios de las personas que han tenido encuentros con quienes manejan estos objetos, que algunos, están separados en la clasificación de insectoides. Me explico que su comportamiento mental es como lo que nosotros podríamos decir como abeja, es como que tienen una mente colectiva, ¿cierto? Que funcionan en una comunidad como en un panal. Entonces, contestando, eso podría claramente ser varios objetos aglutinados, no hasta que tenga una conclusión definitoria de parte de los expertos, no puedo decirlo, pero a simple vista parece ser un solo objeto con varias luces alrededor. Resalta que esto y la pregunta de Eva me hace recordar algo que vi hoy día en un documental de Gaia, de Emery Smith. Ya, perfecto. Él trabajaba en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y lo empezaron a meter en el fenómeno ufológico, en unas bases subterráneas que hay en Estados Unidos, donde había cadáveres de alienígenas. Ah, por supuesto. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repite. Claro, ellos tenían cadáveres alienígenas y a él lo hacían participar de estos estudios de tomar estos tejidos, analizarlos, analizar información genética y también restos de naves extraterrestres. Wow. Y ellos descubren que las naves extraterrestres no son solamente materia, sino que son un híbrido entre materia y orgánico donde se mezcla un poco con la vida, con las células y la biología de la persona que viene tripulando la nave. Es por eso que algunos dicen que no son controlados completamente con algún tipo de instrumentación, palancas y todo lo demás, sino que puede ser casi una conexión mental entre el tripulante y la nave. Bueno, que es cómo funcionan los enjambres, cómo funcionan las hormigas, lo entiendes como... O sea, hay una costura como de insectos ahí. Bueno, los hombres de negro juegan con eso. Ojo. ¿Alguien se fijó en el video, en un detalle? A ver, cuando vuelva a ir encima de la cámara. Cuando hace el zoom. Cuando hace el zoom. Yo al principio cuando lo vi, me acordé de Interestelar, cuando tiene esta estructura circular y va al medio de la nave. Es por cierto. Es muy parecido, pero mira, fíjate, las luces debajo son más pequeñas y de repente se va a encender una al medio, mira, atento, que es un poco más roja. Mira, mira, donde hay como un hoyo, está más separado, mira. Ahí, yo no sé si eso tendrá que ver directamente con una formación porque pareciera que abajo son un poco más pequeñas las luces y arriba va creciendo sumando esta luz que de repente como una beliza. Lamentablemente vuelve. Pero fíjate que está muy cerca, tú tienes un buen punto. Yo creo que no es un problema de perspectiva, yo creo que algunas luces son más pequeñas, lo que podríamos volver a tomar la teoría de Eva que quizás son varios, digamos que están aglutinados y no un solo objeto que tiene una serie de luces que una vez más no entendemos bien cuáles son funcionalidades, pero tiene una violeta en el medio de color un poquito azulado y luego prende unas de color rojo, un poco más arriba. Pero se traslada a la de color rojo, ¿verdad? Lo que dice la luz más de que tintinea se va como al centro. Es como una baliza, ¿o no? Como una baliza. Agarrándome lo que acaba de decir que me llamó muchísimo la atención Carla con respecto a que las naves podrían ser materia y también podrían ser orgánica. Si le sumamos energía, por eso podría ser que cambian a veces un ancho de la luz y se adaptan. ¿Cómo vas aprendiendo Eva Gómez? Maravilloso. Ustedes, así por eso están inteligentes. ¿Qué es lo que pasa? En los distintos estados de la materia, vale decir, como lo enseñaron en el colegio, sólido, líquido, gaseoso, hay otros estados de las materias que son un poco más inestables que son, por ejemplo, el plasma, que es energía que es condensada y desplazable. Entonces, es un fenómeno que estaría controlado. Entonces, la energía no solo no tiene la obligación, sino que estaría hecho precisamente así para poder moldearse en forma y atravesar distintas dimensiones, por ejemplo. Perfecto. Más adelante, usted probablemente ha visto la película Los hombres de negro. Bueno, eso tiene mucho más de realidad que de ficción. Acá vamos a hablar de los informes oficiales que hasta hoy día se manejan en el gobierno de Donald Trump. Exacto. Y no obstante, vamos a hablar de eso y de mucho más. Personas perseguidas. Personas, existencia extraterrestre que sería oculta para todos los demás. Fotografías que a personas las dejó en problema y que fueron visitados por los hombres de negro por haber estado y haber registrado un extraterrestre. Testimonios. Incluso, podríamos llegar a hablar de lo que hablaba Carla, biopsias, autopsias de extraterrestres. Amenazas a civiles. Amenazas a civiles que han visto más de lo que debían. Hasta el día de hoy. Para entender bien, esto sería una institución, una organización que está absolutamente más... Así es. Qué panel más inteligente. Por supuesto, macho. Existe y por lo que se proyecta existirá, Jaime. Ah, mira. Continuamos con los avistamientos. Acabamos de ver el Bola Disco. Bien, ochentera me encantó. Buenísimo. Es una forma de llamarlo. Debo decir que hasta el momento es el que más me ha gustado. Pero ¿sabís qué? Es que lo que dice Carla y que mencionaba después Eva es reimportante porque de alguna manera si uno lo piensa, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene una búsqueda relacionada con esto que es orgánico, tecnológico, también materia y energía. Sosténme esa teoría y dime si esto se aplica a lo siguiente que fue visto en Singapur. A ver. ¿Qué es lo que parece al comienzo? ¿Qué es lo que cree la gente que está viendo un juego de luces artificiales, ¿cierto? De fuegos pirotécnicos. Pero los fios pirotécnicos en algún momento estallan y si no fuera eso terminan por caer y espumarse. Ok. Dicho lo siguiente, atención con este registro, con esta imagen que fue registrada en Singapur. Esto es a comienzos de febrero del año 2019. Atención. A ver. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira, ya luce! Está bonito. Está bonito en todo caso. Es muy lindo. Pero sabes que ni siquiera para los fuegos artificiales porque los fuegos artificiales tienden a caer y la luz se va extinguiendo y va bajando hasta la tierra. Mira, 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 mira. Uno, el que está más a la izquierda pareciera que desprendiera en un primer momento. Mira, 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 mira. Cambian de posición. Ojo, se sabe por qué no son globos por el tamaño y porque si uno se mueve producto del viento se mueven todos pero no uno y otro entre medio. Claro. Entonces, son objetos controlados. Lo suficientemente grande para descartar cualquier posibilidad de dron con una luminosidad tan potente que absolutamente este fenómeno muy bien, Jaime, se ha visto en distintas oportunidades en nuestro país donde un grupo de luces que de alguna manera parecen comunicarse entre sí con esa típica belleza donde se apagan y se vuelven a prender variando levemente su posición. Sácame de una duda como que destila luz como que parten redonditos bien ubicados flotando insisto pero empiezan como a chorrear luz en sí mismos y crecen. Y esa luz que está soltando o chorreando finalmente pareciera que termina entre los edificios o sea me imagino que alguien debe haber estado ahí debe haber visto algo o algo algo anómalo debe haber ocurrido un corte de luz no sé algo especial porque perdóname si estoy en la ventana y veo que va a bajar esa luz está bajando al lado de mi ventana es verdad lo que dice el ama cae perfecto como los paracaístas que hablamos o Foo Fighters exactamente qué tal si que nosotros pensamos como aquí se ha descrito que ya entendiendo cuál es la fenomenología de los Foo Fighters que son para que se entienda los drones de estas naves más grandes sí claro pareciera que el de más a la izquierda estuviera botando como dices tú destilando cayendo pequeñas gotas en su propia luz tan cierto tan sagaz en tu comentario que ante la incertidumbre y ante los periódicos y las noticias de Singapur de no poderle ninguna explicación donde la fuerza aérea no supo qué decir el gobierno tampoco le llamaron la noche donde llovió luz pareciera que estaban más cerca de si era como que llovía luz ojo se habló de otro fenómeno que en algún momento quizás debiéramos analizarlo que cuando han visto ovnis caen filamentos que son como decirlo como estos papel plateado perfecto exacto que usan así como un cordillón pero son físicos uno los puede tomar pero no porque se deshace uno los toma y se deshace como la ceniza como la ceniza pero votan como pequeños filamentos que son autoluminiscentes es parte del comportamiento de la extraña física con cual operan estos objetos puede ser que eso sea precisamente en el momento que ellos hacen la desmaterialización porque hablando de lo que hablábamos recién es que es un muy buen punto claro como los ovnis finalmente no es que sean objetos materiales y que viajen porque tienen una alta tecnología sino que viajan en otro estado vibratorio están que no es el de la materia de nosotros viajan porque cambian su frecuencia vibratoria y eso les permite viajar en el tiempo en el espacio en las dimensiones sin la densidad material lo que está diciendo la Carla no sé qué opinarán ustedes en la casa pero esto es muy interesante dicen que los ovnis se mueven dentro de nuestro planeta pero para ir al suyo por lo general lo que hacen no es desplazarse y viajar hasta allá desaparecen en realidad son máquinas como máquinas del tiempo y aparecen en lo suyo como que se teletransportan exacto se teletransportan es una transposición por así decirlo pero al momento de viajar y ver en tiempo real como es el paisaje terrestre en la búsqueda de recursos personas lo que sea ahí tienen un desplazamiento como una aeronave de nosotros pero con capacidades mucho más extraordinarias ese es el real motivo Eva de que sean híbridos porque al ser híbridos se mezclan con las células de la persona que va arriba del tripulante de la nave y mentalmente lo gobiernan entonces claro está unida su mente su cerebro y la materialidad de la nave se unen dos cosas lo que tú estás diciendo y con respecto al tiempo como dice Salfate que se teletransportan entonces la línea de tiempo que ellos usan es nada que ver con la nuestra por eso se permiten el lujo de ir y volver ir y volver eso es fundamental lo que dice Eva es perfecto porque efectivamente la concepción de tiempo es una concepción humana por lo menos la que nosotros tenemos que lineal que lineal que lineal etcétera o tratar de entender que otras otras culturas por así decirlo pueden tener formas de tiempo y concepción de tiempo completamente está la nuestra imagínate una forma de vida que tiene la posibilidad de vivir en el presente en el pasado y en el futuro que tiene otra forma de pensar y aquí yo les recomiendo a todos la película La Llegada que es de cómo hablan de qué lenguaje tiene esta capacidad te doy al tiro la palabra pero antes no puedo dejar de mostrar este avistamiento que fue en Estados Unidos en Burleson, Texas esto es a mediados de febrero ya nos acercamos un poco a lo que es la actualidad se vio lo siguiente para verlo para escucharlo luego para analizarlo atención Burleson, Texas mediados de febrero 10.48 de la noche mira lo hemos visto no sé si me equivoco pero de lejos parece puerta parece que te vea como en los vértices de algunas luces ¿sabes qué? respecto al video hemos visto parecido yo he visto parecido respecto al video anterior y este también yo creo que y quiero pensar en eso por lo menos a mí me llama la atención que ninguno de estos estos fenómenos sea noticia jamás jamás vea una foto en el diario jamás vea su reportaje jamás aparezca nada me imagino que tiene que ver con el tema que va a hablar posteriormente de Magic 2 pero pareciera que hay un acuerdo intrínseco entre la agencia de noticias y las mismas autoridades de que este tipo de cosas no se publiquen a la gente porque si tú me preguntás y a mí la gente se le interesa a este tema sin embargo jamás te puedo apostar que las luces que vimos anteriormente no aparecen en ningún diario y eso que estaba lloviendo luz como decían anteriormente esta imagen posiblemente tampoco aparezca en ningún lugar como noticia hay algo extraño ahí es verdad te voy a enchecar un dato querido Lama parece que es cierto el 2019 vamos a ver o vamos a entender el fenómeno ovni como nunca antes en los primeros tres meses al menos según MUFON que no le llegan todos los videos mucha gente como Vancouver por ejemplo que grabó un video en su casa y no lo mandó a ninguna parte algunos que se pierden van 1800 solo los primeros tres meses claramente va a ser un récord inédito y no entendemos por qué vimos ovnis que paralizaron el aeropuerto de Lima en Perú sí claro tiene razón hemos visto ovnis que hace poco tuvieron un encuentro en una base militar con un tema que ya ya veremos más adelante porque lo estamos investigando en profundidad todo esto es parte de un fenómeno que se ha activado porque parece que el 2019 es el año ufológico bueno y recogiendo lo que dice Lama la verdad es que es bien curioso que imágenes como esta no ilustren las portadas de diario y quizá y es importante recalcar que por eso nosotros hoy día vamos a enfatizar en un ratito más en los hombres de negro porque insistimos informes oficiales hay amenazas de por medio hay pruebas que efectivamente indican que hoy día incluso en el gobierno de Donald Trump hay gente que no tiene ningún interés en que esto se sepa en que uno converse de esto naturalmente aunque vayamos para allá y haya predicciones que dicen que en el año 2021 vamos a convivir con esta vida extraterrestre hoy día hay un interés supremo en que nosotros quedemos al margen de esto y para eso está los hombres de negro que es esta suerte de oficialismo de controladores de la información de controladores de la información que no permiten que pasen más allá y que nosotros la opinión pública podamos opinar y ahí me agarro de tus palabras muy sabiamente tenemos informes y registros que ha hecho civiles como dice Silvestre que por haber tenido esa foto y mostrado recibieron la visita a hombres de negro vamos a mostrar uno de los casos más emblemáticos que es considerado una de las fotografías hasta ahora más misteriosas en la historia de la humanidad donde al parecer se habría fotografía de un extraterrestre de 4 metros una fotografía famosicia sobre la cual han hecho documentales únicamente sobre esa foto lo que volvió a demostrar que la realidad supera la ficción de todas maneras esta vez querida nos vamos a Suiza vamos fines de febrero esta vez con hay pocos antecedentes el video ya ha sido calificado como digno de estudio pasó vale decir las bandas de que no hay manipulación digital esto no es una mala broma de alguien sin embargo se están todavía acuñando estamos mostrando todo lo que es más reciente respecto a la autoría fecha y el lugar específico solo sabemos que esto ocurrió en Suiza no les quiero adelantar más porque fíjense lo caprichoso de la forma y diseño de este objeto volador no identificado que se vio en los cielos de ese país mira mira atención wow oye algunos le llamaron para que ustedes entiendan como un joystick de color verde ojo la persona que lo graba da un pequeño relato y dice que tenía un color verde fluorescente maravilloso que no lo capta la cámara que es característico y no sé que tiene que ver eso si es alguna forma de comunicación universal de cierta raza o el color verde ayuda para algo no lo sé varias veces hemos visto ya pero es característico que son verdes tu crees que a lo mejor ese color indica algo es una forma de comunicación entre ellos es un mensaje es posible sin embargo da la impresión que su tecnología permitiría que ellos se comunicaran sin necesidad de mostrarse a nosotros los humanos por eso es tan raro este fenómeno la forma perdón cortito la forma que estamos viendo ahí no la hemos visto jamás no es muy orgánico además es muy como pareciera que es más una formación de pequeñas luces juntas que algo tangible pero notan algo no sé si se alcanzan a dar cuenta de que entre medio de las luces de los focos ahí se van a dar cuenta cuando hagan un zoom se ve como una pequeña neblina como un ano esa es la palabra que une uno con otro que no tiene que ver dada la distancia con la deformación lumínica del lente sino que al parecer como atención con esto como se ha visto incluso en el sur de nuestro país emergiendo de lagos luces de colores pero que están dentro de una como ameba es como que se estuvieran como un recubierto como el cemento que une las estructuras más sólidas pero transparente yo les prometo que voy a traer ese video registro único en Chile en nuestro país considerado como una de las cosas más impresionantes en el registro ovni sale de un lago del extremo sur tres luces como las que estamos viendo con el mismo fenómeno lo que se alcanza a ver es que las luces están dentro de algo y ese algo es como una especie de bolsa gelatinosa transparente que algunos ahí es cuando uno piensa estamos hablando de un animal es un nuevo tipo de fenómeno fantamagórico o es una nuestra terrestre pero se parece es muy similar a lo que estamos viendo después cuando volvamos a ver el sur que hay una especie de halo que junta que une y que de alguna manera envuelve como una bolsa a estas luces distintas Carla tú querías decir algo sí que eso a mí se me hace muy similar a la energía que nos rodea a nosotros y que nadie lo puede negar porque hay fotos que lo muestran que es el aura entonces me parece que es una muestra clara de una energía viva de una energía que es biología que es ADN se confirma esta teoría se confirma lo que estábamos hablando antes y eso sumado al color verde recordemos que los colores son frecuencias vibratorias los ojos lo ven como colores pero realmente lo que diferencia un color de otro es que vibran distintas frecuencias al pasar el lenguaje visual es verde pero no es a lo mejor el verde es una frecuencia particular que permite algo que tiene que ver con el viaje interdimensional Jaime no que sabes qué es que creo que es súper interesante este hilo que hemos armado porque por un lado efectivamente lo que acaba de decir Carla es fundamental que finalmente las secuencias vibratorias pueden establecer códigos comunicacionales que quizás nosotros no lo manejamos como el tema del tiempo que mencionas tú y por otro lado estaba pensando a raíz también de lo que mencionábamos hace un rato de esta idea de lo tecnológico con lo orgánico con lo energético maravilloso pensaba Zorro y yo las conocía en el sur como noctilucas que son estos fenómenos que uno toma el mar y que se prende el mar que es muy lindo y que efectivamente tienen una luminosidad sorprendente y desde ese punto de vista cuando uno ve esto efectivamente la noctiluca también tiene un halo como un aura a ver yo creo yo creo que esto que estamos viendo tiene que ver también con esta cosa y vuelvo a esta idea y se conjuga absolutamente con lo que mencionaba Eva de estos hombres de negro con esta idea de los insectos yo creo que ahí hay algo los insectos que se relacionan una mente colectiva como mente colectiva que tienen una energía particular etcétera algo es muy potente que importante es la imagen no sé si les pasa algo es impresionante pero específicamente es muy orgánica más allá de eso está quieto parece que es un barrio residencial como que está observando como que te está esperando claro está observando no sé está en algo está en algo porque generalmente nos vemos que se van se van desplazando pero cuando está ahí sin moverse con las luces con poco tintineo está de guayer digamos está observando algo y vuelvo a recoger de nuevo lo que dijiste que es fundamental que no puedo creer que en un barrio residencial haya una estructura así de llamativa flotando en el cielo y no lo recoja nadie y no lo recoja en ningún diario toda la razón y volvemos a contarle que efectivamente hay gente que no tiene ningún interés son los hombres de negro que son en unos organismos de Estados Unidos donde efectivamente no quieren que esta información de vida extraterrestre se sepa y es por eso que más adelante vamos a contar vamos a contar detalles de ellos y seguimos viendo además más avistamientos de forma bastante peculiar es claro estamos viendo la primera camada de nuevos avistamientos que hemos traído para el día de hoy esto es en Pensilvania tiene la forma una nube y aquí necesito que esto tratemos de analizarlo en profundidad porque esto es lo que mucha gente ha dicho que a veces los ovnis podrían camuflarse de ciertos fenómenos atmosféricos esto fue listo marzo ya primeros días de marzo el siguiente registro atención Pensilvania de Estados Unidos son las 5.30 de la tarde si ok ya absolutamente hay una para que ustedes entiendan hay una nube negra solamente en el cielo que es la nube de lluvia que quedó guacha pero el relato es maravilloso porque esa nube se fue a instalar en mitad de lo que es este tiro de cámara en la carretera que sería esto sería justamente lo que estamos viendo pero estoy sorprendida porque además se parece muchísimo por lo menos esa ambivisión al primero que vimos toda la razón porque efectivamente si bien hablaba y nosotros teníamos acá en el libreto que era un ovni cigarro tiene la misma forma se ve sólido se ve oscuro flotando entonces al final me pareciera muy similar al primero que vimos ¿no te parece? es que sabes que lo que pasa Eva que bueno lo que estáis diciendo y que bueno lo que plantea también Juan André al principio esta idea del camuflaje porque yo insisto en la medida que los seres humanos no decodificamos un cierto fenómeno nosotros no podemos entender qué es lo que es y desde esa perspectiva yo entiendo que obviamente hay nubes muy raras que representan ciertas cosas pero también hay fenómenos que nosotros podemos leer o decodificar como atmosféricos que quizás son efectivamente fenómenos ufológicos ¿por qué? porque es posible que exista una única nube de lluvia que quedó guachita ahí pero es muy raro es que esta nube se desplaza y se detiene nosotros vemos cómo se mueven las nubes ¿cierto? precisamente por estos fuertes vientos y que finalmente quedan los cielos despejados sin embargo esto tiene un comportamiento donde decide desplazarse para instalarse en mitad de esta carretera que es donde se logra este registro en Pensilvania está oscureciendo son las 5.30 de invernad el atardecero como se dice es el cine la hora es la hora mágica la hora mágica ah bueno claro pareciera perdón esto va a ser un poco ridículo pero es como chuta hay que movernos rápido que nos van a pillar como que cambió la luz porque hemos hablado alguna ocasión de que cuando hay mucha luz tienden a tomar luz y en otra ocasión deciden mantenerse un color oscuro y opaco y pareciera que tiene que ver con eso chicos les parece que escuchemos cómo perciben ellos esta situación escuchemos Iván contento venían radiando los cabos venían haciendo un submarino parece en el auto sí estaban un poquito oídos está claro que quedaron en shock the fucking airplane the fucking air quiero mostrar otro registro esta vez en Italia en Alesano ok hemos visto en distintas oportunidades lo es como caprichoso no encuentro otra palabra lo extrambótico a veces que pueden ser los diseños de estas naves ¿por qué? porque la forma de nuestras naves tienen una razón de ser sí claro que es conforme a la física tridimensional en lo que nos movemos o sea los aviones son aerodinámicos claro necesitan tener esa forma de alas con cierto grado de suspensión para poder con toda esa cantidad de toneladas de fierro mantenerse desplazándose obviamente por el aire pues bien los ovnis no entendemos por qué tienen esa forma los hay de tantas rarezas en términos de diseño que acaba de aparecer uno completamente nuevo se habla de tromboide no solamente entre rombo mira sí 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 esto es Alesano Italia 17 de marzo para ustedes estamos viendo los últimos avistamientos antes de entrar en profundidad con el tema que hoy nos convoca atención ya mira bien que es muy rara no eso sí que ¿por qué no es un dron? no no porque los drones necesitan hélices para desplazarse cuando tú disfrazas pero te lo explico pero no lo estamos viendo para saber si tiene hélices o no no si se ve tiene una forma de tromboide le pusieron que es una forma como pero mira la velocidad exactamente entre rombo y trombo ya bueno él va dice a 115 kilómetros por hora como lo está persiguiendo y esto no alcanza quiere decir que a más velocidad los drones no alcanzan a esa velocidad y si yo quisiera por ejemplo desfrazar de un fantasma un dron ya tengo que hacerlo de tal manera en donde no le tapo las hélices que es la manera en lo que lo mantiene en el aire entonces cuando eso está completamente sellado con una forma que no tiene en aerodinámico que parece un rombo volador claramente no tiene nada de forma ahora pero además tiene cierta transparencia da la sensación de que hay una parte más sólida que si fuese una copeta la mitad es sólida y la otra mitad es como boliviana toda la razón exacto es lo mismo que me pasa a mí a Alberto o no sí de todas maneras es particular ahora hay cosas que me llaman la atención en esta imagen la forma es muy rara en la imagen anterior que veíamos esta hora que Alfredo recuerda este concepto de la hora mágica para que ustedes sepan en su casa se le llama la hora mágica porque supone que es una hora en que se junta justamente la noche con el día y por ende se genera un fenómeno lumínico muy particular donde las cosas se pueden disfrazar sí y fíjate que no solo eso en los niños quizás usted lo nota que les da un poquito así de susto de pena y dicen no solo porque se ve la luz energéticamente se genera algo que le llaman a algunos angustia crepuscular exactamente se está haciendo tarde es como que todas tus funciones corporales saben que le está faltando la energía hay cambios hormonales a excepción de nosotros cuando comienza la oscuridad y se va la luz y por eso también el trastorno estacional en el ambiente bueno es que sabés que por qué por qué junto ambas imágenes porque en definitiva uno se da cuenta cuando ve este que me gustó tu concepto Eva como cometa rara con estas con todo lo que nosotros vamos a ir viendo y vamos viendo vamos descubriendo en realidad en los días que vemos estos ovnis que en realidad es absolutamente errático el tema o sea si tú te fijas no hay una no hay algo que uno puede investigar no hay parámetros nada podemos establecerlo es cierto es que esa es la conclusión es triste conclusión pero que quizás este año podamos centrar completamente si uno de estos tripulantes tiene se dignifica a bajar y hablar con las personas comunes de aquí al 21 de aquí al 21 exactamente tenemos una habitanilla que es uno de los lugares donde más se ven objetos voladores no identificados que es desde las ventanillas de los aviones porque generalmente aquí es donde uno ve los objetos voladores por sobre las nubes pero espérate tú me dices que tú vas en un avión yendo a no sé a cualquier destino y te asomas por la ventana para bajarla porque te quieres dormir y ves un ovni exactamente ¿cómo te verías Eva ahí? yo me muero debajo de la piedra algunos de los registros más extraordinarios se ven desde acá porque precisamente si es que pensamos que ellos se quieren esconder de nosotros se mueven con mayor tranquilidad porque están por sobre las nubes o sea están protegidos digamos por esta cortina muy gran punto exactamente atención vemos este registro desde la ventanilla de un avión mira fíjense bien ya había visto un fenómeno de luz mira lo acerca es muy importante que lo acerque porque entonces podemos ya saber y determinar que no es un reflejo en el vídeo acuérdense que las ventanillas tienen como doble se nota mucho exactamente y es mira brilla pero no solo es luz parece que tuviera una cierta porción metálica además son dos ¿no? si oye usted ha visto otro avión cuando van dejan estelas como van en sentido contrario ahí desapareció hasta más rápido exacto un avión comercial no podría no tiene permitido no tiene pero otra capacidad de apagar las luces finalmente es un objeto extraordinario estático que parece equiparar la velocidad del avión sobre las nubes en este caso quien dice que el sol no está abajo de las nubes y es un rayo de luz que entra entre una es lo mismo que puede haberlo fijado es como un rayo de sol y que está iluminando una nube en particular pero es que mira ahí perdón pero es que Eva nos deja tener un punto a pesar de que evidentemente es mucho más brillante mucho más energía pero fíjate que hay otras nubes que efectivamente generan un impacto lumínico como un tan menos espesa quizás y que atraviesa un poco la luz del rayo del sol que está abajo de las nubes ahí donde llegamos se mueve se mueve un poco y desaparece y aparece a menos que el sol haya aparecido desapareció porque si hubiese nublado hubiera afectado también la luz de todas las otras nubes que es toda la razón imagínate que a uno le daría susto ver un ovni cuando está ahí en la tierra que sensación se debe experimentar ir en un avión que no puedes hacer nada imagínate como que está en su campo de juego al final te vaya a meter a su casa está en su ambiente claro me estoy metiendo con él hablaste de 1800 avistamientos en estos tres meses de lo que va al año por 1800 revisamos anteriormente Suiza Italia Italia que no son zonas calientes Estados Unidos no no y sin embargo a mi me lleva la atención pero sin embargo han sido sitios de algunos de los más grandes contactados como Billy Mayer y otras personas que han llegado a estar dialogando con algunos de estos seres y a raíz de lo que dices tú Juan Andrés y contestando un poco lo que dice Alfredo no nos olvidemos que aquí hay un tema y que a mí me gustó mucho lo que plantea Eva de lo espacio temporal de la temporalidad si tú te fijas el cómo se llama el arte renacentista y medieval rescata nosotros lo leemos como arte religioso pero rescata mucha fenomenología que quizás efectivamente eran zonas calientes en otras épocas y eso ha ido cambiando considerando también que las que las ¿cómo se llama? que las culturas que habían imperantes en América Latina también tienen esto entonces exactamente oye y a propósito de lo que dijo Lama que le llamó la atención el avistamiento del OVNI en Italia te quiero contar que tenemos un avistamiento impactante también en Europa que vamos a ver a continuación ¿y quién no recuerda la famosa película Hombres de Negro? obvio y como lo prometido es deuda vamos a hablar justamente de esta organización secreta estadounidense que vigila la actividad alienígena en la Tierra ellos se hacen llamar los silenciadores justamente porque su interés es que nosotros no sepamos que efectivamente hay vida extraterrestre exactamente para que ustedes entiendan esto así como lo graficaba la película claro que era una película de ciencia ficción humorística llevémoslo a la realidad porque hay muchos testimonios que dan cuenta de la existencia de estos vigilantes de estos silenciadores que a todas aquellas personas que han tenido algún encuentro extraordinario abrumante con seres extraterrestres o con ovnis así de manera descarada luego son visitados para ser callados precisamente por estos agentes especiales esto al parecer fue creado a mediados de los años 40 todo producto después de este estrellamiento de este accidente en el famoso caso Roswell en Nuevo México vale decir con la conciencia absoluta del gobierno norteamericano que los extraterrestres son algo completamente real y que podría significar algún tipo de amenaza producto de una potencial invasión generan a través de un grupo de científicos militares y otros expertos en materia de aeronáutica esta asociación que lo único que hace es que hacer para detener la información y que no llegue a la gente para primero que no se asuste y en segundo lugar para que no nos enteremos de cual es la realidad que se vive allá afuera en materia alienígena Salfate quienes componen este grupo son gente de a pie que ha tenido alguna experiencia cercana son científicos es gente elegida por su sabiduría por sus conocimientos científicos líderes de gobierno militares todas aquellas personas absolutamente que saben porque por ejemplo los hombres de negro fueron creados precisamente junto con Harry Truman el gobierno del presidente de aquel entonces norteamericano que él da esta orden y dice esto lo tenemos que investigar tenemos que saber que quieren y en algún momento al parecer llegan a hacer contacto con ello y a saber de sus intenciones decidan trabajar conjuntamente para callar cualquier información que se pueda llegar a masificar quienes son los integrantes específicamente de atención de los distintos reportajes de los distintos encuentros con estos seres que se ha hecho así es como lo comentan algunos expertos en la materia atención pero quiero creer que si efectivamente este grupo existe es porque también dan por hecho que existen los extraterrestres y que por eso mismo tienen que armarse como para evitar que esta información traspase absolutamente una corroboración del hecho a mí me queda la sensación de que más allá de que no sepamos del fenómeno ovni o cuáles son sus intenciones yo creo que Estados Unidos siempre mantiene intereses y son intereses mucho más allá de lo que nos pueda pasar a nosotros son intereses que tienen que ver con que no sepamos qué tipo de tecnología o información manejan ellos para que ellos la puedan usar a su haber los gringos son muy calculadores a mí no me parece que tenga que ver como mira la gente no está preparada así que mejor a mí me da que están cuidando me suena que están cuidando información de tecnología que es conveniente para este país en caso de que haya una guerra piensa lo que pasa con los rusos que mientras ellos mantengan más información de tecnología distinta y única van a tener una ventaja por sobre todo el resto de los países a mí me dio una sensación súper parecida a Lama y de hecho le iba a preguntar a Salfa si nos esconden todo tipo de raza extraterrestre porque me da la impresión viendo esto que nos tienen que esconder un tipo extraterrestre que nos controla que nos mantiene dormidos que nos mantienen anestesiados que no nos dejan acceder a nuestro poder real ahí tiene un buen punto al parecer ellos esconden el fenómeno completo pero al parecer por una alianza en particular con una raza en particular con los reptilianos o los tipos grises y todo lo demás que es lo que algunas personas dicen que se han visto que han trabajado dentro del área 51 les voy a dar un ejemplo concreto por favor está el caso de Jim Templeton atención con lo que van a ver ahora que se han hecho documentales solo de esta fotografía que los vamos a mostrar de inmediato Jim Templeton en el año 1964 23 de mayo está con su hija de 5 años está con su señora esposa él es el que estamos viendo él es el caballero civil como ni silvestre y decide sacarle fotografía a su hijita y aparece la siguiente foto mira lo que aparece detrás de ella como emergiendo ya se hicieron los cálculos a ver les voy a primero a despejar todas las dudas espérame Jim Templeton cuando toma la foto no está eso atrás el no ve eso cuando revela la foto en una de las fotografías de tres en una sale la otra no que es lo que se decía los que acá ellos que querían votar este caso decían oye en la esposa de hecho en la esposa alguno te aseguraba parece que era yo quien estaba detrás no es posible en términos de perspectiva que ella se pudiera ver por encima de la cabeza por la distancia el cálculo que se hizo es que si esa criatura tenía una presencia física debiera medir por lo menos poco más de 4 metros no y tiene las características cuando lo volvemos a revisar como un astronauta un traje blanco de una sola pieza y como también una especie de casco con la típica escafandra oscura negra que se ve en la parte de la cabeza esa es la fotografía que más ha llamado la atención y que ha sido estudiada hasta el día de hoy es la única fotografía que existe donde se puede ver un ser de otro planeta porque si esta agencia de investigación secreta se dedica a eso por algo hasta el día de hoy no hay ninguna fotografía tangible que tú digas oye está lleno de celulares hay 5 o 10 fotos toda la razón y otra cosa que dijo Salfate que me llamó mucho la atención es que justamente la función de ellos es silenciar a gente que si ha tenido por ejemplo esta oportunidad de encontrarse con fotos como esta ¿cómo lo silencia? porque me sonó silenciar ya porque buena pregunta este es el modo operandi de los hombres de negro la persona saca esta fotografía estoy tocando específicamente que sirve para ejemplo general el caso de Jim Templeton le saca la fotografía a esta hija ve que tiene esto se preocupa por último le llama la atención y decide ser analizada informa a las autoridades incluso le avisa a la policía por cualquier cosa y ahí es cuando empieza esta fotografía a pasar de mano le saca una copia él se queda con lo original finalmente lo que ocurre es que siempre te quitan los negativos y finalmente dicen los vamos a analizar y uno le pregunta oye ¿cómo van con el análisis? no, no era nada ok, me doblan los negativos no se quedan con eso pero en este caso él se quedó con una de las fotos que es la que estamos viendo y por eso la podemos ver ¿qué es lo que pasa? lo ve la policía la policía al parecer en aquel momento tenía la orden de pasar esto a entidades fundamentales superiores había una orden sobre todo hasta los años 70 de cualquier registro de ovni cuando eran muy pocos había cámaras de cine nada más ¿cierto? en 8 milímetros y fotografías digamos que después tenía que mandar a revelar algún centro fotográfico cuando presionan estas fotos la gran mayoría se las robaban ¿qué es lo que pasa? Nick Pope el gran Nick Pope que estuvo en Chile a quien tuvo el gusto de conocer que fue mira el cargo el ex ministro de defensa del Reino Unido hoy día él hace charla imagínate el cargo que tenía y él dice ¿saben qué? yo no puedo callar esto los informes que llegan a mi mesa los extraterrestres son reales hay convenios entre gobiernos con estas criaturas cuyo origen las intenciones no son del todo claras y atención que es lo que pasa a Jim Templeton lo visitan los hombres de negro Nick Pope hace precisamente el relato de qué ocurrió con este hombre por mostrar a las autoridades esta extraña fotografía donde sale su hija y una especie de astronauta gigante que emerge por detrás de su cabeza atención mira los dos hombres lo llevaron al sitio de las fotos e intentaron claramente que le siguiera el juego con su versión de los hechos Jim Templeton no lo hizo los hombres se enfadaron y lo dejaron ahí tirado hay quien cree que esos dos hombres tenían relación con los llamados hombres de negro te van a ver a la casa es que impresionante porque así como en la película estamos hablando de una película que es ficción aparecen ellos cuando alguna persona tiene una experiencia cercana con un extraterrestre una emergencia claro aparecen con esta luz cegadora que además borra la memoria invisibilizar la información claro me imagino que eso en la realidad no existe hay algún mecanismo que haga que ellos de verdad olviden esta experiencia vivida notable son muchas las personas atención me acaba de llegar un material sensible con respecto al tema que estamos llevando que dicen que sí ellos tienen distintas metodologías incluso han habido encuentros que es conocido como uno de los más famosos en un bosque al lado de una base militar en Inglaterra en donde gran cantidad de personas que dijeron nos están atacando fueron con armas y se encuentran con un verdadero cono que era un platillo volador se acercan los objetos lo tocan uno de ellos recibe un mensaje algunos de ellos recuerdan pero la gran mayoría se olvida de ese suceso y lo tiene perdido porque precisamente fueron sometidos a cosas de olvido nos acaba de llegar un twitter este televidente es un ex carabinero de nuestro país de nuestra nación y el tuvo nos afirma nos vamos a tratar de comunicar con él una experiencia con hombres de negro en Iquique y quiere contar su historia con nosotros es un ex carabinero no es la primera vez que un uniformado persona seria correcta de nuestro país ha tenido encuentros con esto y que ha participado para que luego vengan personas de nuestro gobierno y se llevan la evidencia en este caso esto en Iquique fueron a visitar los hombres de negro por una experiencia directa que tuvo este carabinero en nuestro país en el norte Juan Andrés has mencionado a ver lo mencionaste al principio de este bloque cuando Eva presenta esta parte con estos hombres de negro reales hemos hablado de Stephen Hawking que lo dice más de alguna vez él no cree en Dios pero cree en extraterrestres exactamente no los llamen hemos hablado lo acabas de decir de nuevo son peligrosos hay razas yo ahí quiero retomar un poco lo que planteaba no, no, no los extraterrestres porque lo deja de entrever claro está el interés tecnológico que yo lo entiendo pero siempre está esta cosa como de parece ser que no son tan amistosos como uno quisiera creer como si nos fueran a hacer daño exactamente cuál es el interés que tienen nosotros que ellos aparentemente saben y que corremos algún riesgo quizás por eso nos forran la hemos hablado algunas veces de que hay interés en el agua hay un poco interés de los minerales claro ya pero es que tengo la sensación de que tienen un interés particular en nosotros ojo yo también siempre he pensado que nosotros como especie no somos los más beneficiosos para el planeta como ente vivo capaz que también el interés sea negativo con nosotros porque somos unos carajos que estamos destruyendo el planeta otro país con hombres de negro sino que también otro amigo nos manda ya podemos decir el nombre lo va a preguntar de cómo él logró en la torre entera en la Alameda hace muy poco le podemos preguntar la fotografía de un hombre múltiple con muchas luces tal como lo hemos estado viendo en los videos que revisamos al comienzo esto ya ha sido entregado a nuestra gente de dirección para que ahí vean si lo podemos tirar o no respecto a lo que contaste recién del ex carabinero que te escribe yo tendría a pensar que los hombres de negro funcionan solamente en territorio norteamericano claro parecería que están en todas partes en todos los países debería haber una oficina secreta de este tipo de agentes se supone que hay una especie de convenio esto es lo que yo tengo entendido con distintas naciones y Chile sí tendría conexiones con Estados Unidos por el nivel de avistamientos que hay absolutamente pero si encuentran algo nosotros no tenemos al parecer la capacidad de investigarlo no tenemos la tecnología que si detentan los norteamericanos y aparecen ellos y se los llevan o si no lo pueden transportar tendrían bases digamos auspiciadas desde afuera en el norte de nuestro país me llama la atención lo que acaba de decir Jaime de que en el fondo sí efectivamente pudieran ser peligrosos para nosotros y es por eso que termina protegiéndonos y lo quiero sumar con lo que decía hace un segundo lama que a él le parecía muy raro que Estados Unidos estuviera tratando de tapar todo esto como para proteger al mundo sino que todo lo contrario lo estaría usando como una posible fortaleza a la hora de entrar por ejemplo en un conflicto bélico pero entonces eso lo hizo Ronald Reagan pero estaríamos suponiendo entonces que ellos son tan vulnerables como para ser usados a favor de alguien que ellos podrían girarse que buen punto podrían doblegar la voluntad de ellos para ser usados como una arma que buen punto yo creo que si esto este fenómeno se inflama comienza a verse de manera impresionante del año 47 en adelante nos podrían haber atacado si eso hubiera sido su intención hace mucho más tiempo cuando no teníamos armas tan potentes como las de ahora sin embargo parece que hay tres teorías al parecido o son dos razas peleando entre sí una nos cuidan otra nos atacan o nos invaden de una manera más silenciosa mucha atención porque finalmente fue en el año 1982 cuando se hace público el conocimiento de la existencia de los hombres de negro con todas estas personas ya fallecidas ¿cierto? ustedes lo fijan en personas de avanzada edad finalmente aquí gracias a unos documentos es que se sabe lo siguiente tenemos imágenes de cuáles serían esos documentos esto lo sabemos gracias a un productor de televisión ufólogo Jamie Chandera que dijo haber recibido un rollo de película donde se demostraba la tenencia de objetos vuelos no identificados algunos cuerpos extraterrestres y lo que estamos viendo son precisamente estos documentos que nacen en el año 1947 y finalmente hay un esos papeles llegan hasta el año 1952 donde ahora al nuevo presidente Eisenhower le explican cuál es la metodología con que van a seguir operando si es que estos objetos siguen siendo vistos o si los tripulantes los extraterrestres tienen algún contacto con las personas me llaman la atención dos cosas quiero retomar un poco lo que plantea Eva porque me parece que es una visión muy importante pero si usted fijas cuando probablemente para ustedes que están en su casa realmente dicen pero por qué hacen dibujos y no toman fotos el hacer dibujos es una forma también de tapar la evidencia claro o sea es como como un cómics exactamente y desde esa perspectiva puede generar justamente la idea ilusoria de que uno diga esto no es cierto o es una fantasía etcétera etcétera eso por un lado y por otro lado yo creo que el punto que da Eva Juan Andrés es bien relevante porque parecería ser desde cierta perspectiva y que me hace lamentablemente cierto sentido que los carajos somos nosotros la especie siniestra somos nosotros es bien probable o sea cachai que nosotros seríamos los dominantes los que estamos destruyendo los que estamos jodiendo los que estamos nosotros seríamos la especie mala claro cachai es horrible si pues acá contaba también de un documental muy parecido al que vi hoy de este tipo que le llaman el informante que se llama Emery Smith pero se presentaba él antes sin mostrar su rostro como Paul contando todo lo que él vio cuando trabajaba en la fuerza aérea de Estados Unidos y lo mandaban a estas bases subterráneas a diseccionar cuerpos alienígenas y en un momento a él le preguntan de todas las razas extraterrestres porque él vio de todo ¿cuál es la más peligrosa? y él dice la humana mira hasta ahí somos los más bélicos ahora ¿qué es lo que sucede? una de las teorías que dicen por qué los hombres negros existen y no queremos que sepamos más sobre ellos es que en algún momento hubo un intercambio ¿cuál es el intercambio? seres humanos para experimentos a favor de ellos de los extraterrestres a cambio de tecnología precisamente el investigador Richard Dolan habla de estos documentos que acabamos de ver de qué es lo que decían qué es lo que está escrito ahí para el presidente Eisenhower atención o sea que nos agarrarían como conejillos de indias para ellos a cambio de favores en el fondo de avances tecnológicos y el favor sería nosotros andemos paseando por ahí ustedes no nos molesten digamos no nos ataquen ni estén superiocentro ni monoteiría pero cachai que se consolida esta idea de que nosotros somos los humanos o sea hacemos trata trata de humanos trata de blanca nosotros hacemos el trata pero de humanos denos tecnología para la guerra y nosotros les pasamos gente claro por ello que es obvio que no quieren que nadie sepa que eso ocurre y por eso hablamos incluso de amenazas es cuando los hombres de negro se hacen famosos porque no son simpáticos a la hora de acorralar a una persona que es lo que pasa Albert Bender ojo con ese nombre usted después lo puede googlear e investigar mucho más es precisamente un investigador que fue el que llegó más adelante con fotografías casos registros testimonios cierto lo estamos viendo Albert Bender exacto Albert Bender estamos viendo este hombre este gallo llegó a tener una notoriedad en el tema ufológico que preocupó al gobierno norteamericano en el año 1953 él dice tengo todos los documentos y entiendo todo el mapa de este fenómeno por lo tanto ya estoy listo para publicar un libro atención este libro decía él iba a ser una gran verdad la gran verdad oculta detrás de los objetos voladores no identificados y que asombraría a todo el mundo de cuál era la intención de la raza extraterrestre tenemos precisamente parte del libro y un poco como se mostraba mira Flying Saucer y los tres hombres o sea Platón Voladores y los tres hombres que fue precisamente que lo visitaron dice ahí la aterradora experiencia de un investigador de ovnis con visitantes del espacio exterior ni más ni menos wow es potente es potente la imagen es potente el libro llegó a publicarse entonces el libro llegó a publicarse porque se publicó se publicó porque finalmente si lo quieren callar y están estos silenciadores lo que no quieren es que esta información aparezca aparezca la gente y la gente diga este libro no puede salir absolutamente este hombre dice que ya después de recopilar toda la información está a punto de contar su gran verdad al mundo lo visitan estos tres personajes que es de catastrófica consecuencias psicologías para él y él dice no me pregunten más no quiero seguir hablando del tema no me vengan a buscar y el libro el libro no lo voy a publicar pero y donde quedó préstelo préstelo y de hecho eso sí hasta donde llegó fue a dibujar una de las personas que fue a visitarlo y atención porque ese dibujo el dibujo de Bender como se conoce hoy en día lo pueden buscar es el siguiente atención eso es el dibujo más famoso del típico hombre de negro una persona de zapato arriba y con sombrero clásico vestido completamente de negro movilizándose en auto sin placa sin patente también de color negro pero cuando uno ve esto la verdad es que a mí no se me puede no venir a la cabeza la película de hombres de negro y una vez uno se da cuenta que efectivamente en la vida nada es inventado de algún lado efectivamente sale la catip caricaturización de estos personajes que finalmente derivan de la vida real y de lo que mucha gente lo hemos hablado tantas veces Alfredo sí o no lo de las películas pasa la película es impresionante ahora tengo una pregunta es que verdad nada es un invento no exacto sabe que le hicieron a este ufólogo para que decidiera no publicar su libro buena pregunta y haber salido haber querido escapar de todo este tema porque no lo sé no lo suena siniestro claro no le hicieron la lucecita para que no se acuerde de nada claro porque si no no habría entrado en depresión como cuenta Salfate depresión se enferma este hombre no come en varios días esto lo dicen los cercanos que van a visitar exacto y que lo alientan a que publique el libro él se encarga de esconder el libro y de que no vaya a ser que algún amigo tratando de darle una mano vaya y lleve estos documentos a un editorial el libro no sabemos cuál es el contenido no sabemos cuál era la gran verdad que él iba a contar porque desapareció desapareció nunca más absolutamente y como les decía se enfermó entró en depresión y no comó por varios días y la última vez que vuelve a decir dice perfecto aquí estoy lo único que les pido no me vuelvan a tocar el tema yo no hablo más de estas cosas por lo que me cuenta pareciera un señor muy decidido que después de estas amenazas se vea amedrentado hubo tortura hubo maltrato hubo algo que al parecer sale tortura el que yo les contaba antes también le sucedió que él contó por primera vez su verdad y cuando salió de ahí del lugar donde le hicieron la entrevista muy locamente después cuando mostraron la entrevista al aire tenía la camioneta toda baleada después llega a su casa le pusieron bombas en la casa y después se sube de nuevo a la camioneta y tenía los frenos cortados entonces empiezan a actuar una tortura terrible no se hace llevadera la vida más para ellos y él también comenta de estos hombres y dice que hay algunos que son del FBI bueno probablemente es probable de alguna manera como una división especial no reconocida oficialmente Danny Gordon ¿quién es Danny Gordon? Danny Gordon trabajaba en una radio en el estado de Virginia un hombre que no tiene nada que ver con estos temas y un día ve cuatro objetos voladores no identificados clarísimos con fuselaje con su forma con sus detalles toma rápidamente su cámara fotográfica le saca la foto comienza a hablar de esto en el programa de radio y recibe la visita de hombres de negro esta vez vamos a ir al propio Danny Gordon que nos cuenta cómo fue ese encuentro y cómo siguió su vida de aquí en adelante atención si recibía llamadas telefónicas y me decían que debía dejar el asunto por cuestiones de seguridad había cosas relacionadas con el gobierno carros negros que me seguían a casa un hombre me llamó y me dijo que si hablaba con algún reportero iba a poner en peligro a mi familia a mí y así fue perdón estos hombres de negros tan lejos de la visión simpática que nos lo hacen son terrorísticos estoy de acuerdo absolutamente nada que ver de hecho las formas que usan para callar a la gente tortura amenazar a tu familia amedrentando de forma se habla de terapias de choque de características psicológicas y a veces hasta físicas y amenaza le hacen olvidar o tratar de convencerlos o a través de ciertos sistemas de manipulación mental de que lo que vieron son alucinaciones y que por lo tanto no vale la pena seguir propagando el encuentro que tuvieron y por supuesto sus pruebas cuando son fotografías por ejemplo son requisadas para nunca más volverlas a ver y de alguna manera además los dejan como locos a la hora de requisar las pruebas y además se puede quebrar perfectamente no Carla la cabeza de una persona se puede quebrar a través de la tortura a través de de coercionar etcétera de tratarte de convencer de que lo que viste no fue lo que viste exactamente te pueden joder y te joden la vida claro absolutamente vimos el caso de Templeton donde ese se salvó donde se viste el gigante astronauta es material así que ese logró zafar pero los otros obviamente no van pero Vender quedó pero Vender quedó absolutamente enfermo la cabeza con una depresión grave sin comer y este hombre renunció a lo que dijo lo fueron a visitar y se ve gente a ver se ve gente inteligente gente normal no es que sean personas que pensar lo mismo que tú puedas evaluar un problema psicológico psíquico para nada imagínate tú que a una persona por un bullying podís quebrarle la cabeza por un moving en un trabajo podís lograr que alguien se vaya y renuncie que puede joder la vida de hecho imagínate con una tortura un amedrentamiento de este nivel que además es estatal desaparecer una gotera una gotera te vuelve loco bueno fíjense que hay un video que salió el año pasado donde uno de estos hombres entra a un mesón e interactúa con una secretaria eso es algo que hay que ver si es que se puede probar su veracidad o no pero hasta este momento hay personas y ufólogos que creen absolutamente en que los hombres de negro siguen completamente operativos y que visitan a personas una secretaria fue amedrentada hay un video que hay que ver hay que ver si es real digamos o no yo insisto solo tomo como ejemplo el twitter que me llega de este carabinero que dice yo los conocí con toda la seriedad que tiene un carabinero y con otro que yo conocí en la serena ojo usted recuerda cuando cayó porque él cayó varios objetos conocidos si hemos hablado acá cayó uno en el valle del Elqui la gente de allá tú le preguntas a todos los que están ahí en el vicenderio y le dicen vino gente del extranjero puerta por puerta y nos preguntaron que vieron que vio usted después que tenían todo le dijeron perfecto en realidad esto es lo que le pasó si o no repítamelo eso es perfecto usted está listo usted está listo agarran sus cosas y se van pero que horror a tocarte la puerta para preguntarte que vieron y luego te explican que ya pero perdona pero cada vez se me hace es terrible pero es terrible porque finalmente yo pertenezco a esta especie pero cada vez se me hace más más patente que los siniestros somos nosotros y me llama la atención lo que decía la mamá muy bien que uno como que adjudica este tipo de actuación y esta serie al gobierno estadounidense pero efectivamente si los avistamientos en las zonas calientes requieren de su uso van a llegar los hombres de negro a amedrentar a hacerles ver que vieron están acá afuera del estudio están en todas partes oye si no te has visitado no te dan miedo Salfate no yo también te escucho que tú hablas de esto con la soltura y con la búsqueda y la investigación tendría que ser testigo yo creo de algo realmente importante para que me ocurriese algo así ¿qué pasaría? ahí tendríamos que ir en el momento piénsalo nos vamos a ir a comerciar si no te has visto